El presidente municipal César Chávez Garibay aseguró una entrevista en exclusiva con Contact TV que ya se prepara su administración para enfrentar los compromisos de fin de año como son el pago de aguinaldos, primos vacacionales y otros rubros que deben ser aplicados en beneficios de la nómina con la que cuenta el ayuntamiento. Hay atrasos en deudas de administraciones pasadas, de administraciones pasadas se venían abonando, pero deudas de esta administración saldremos con saldo blanco, al igual que aguinaldos y sueldos a las fechas de acuerdo a la ley se estarán entregando, no traeremos ese problema tampoco. Cuidar gasto, gastar lo necesario donde se tenga que atender para no traer esos problemas. Hemos cuidado que no haya destrifarro en los gastos corrientes, pero no se van a afectar las obras públicas, no. Seguridad en el tema de los policías tampoco, en el tema cultural tampoco, en el tema deportivo tampoco, pero en el gasto corriente allí es donde se va a ver el ejercicio. Gracias. 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 Gracias.